Bienvenidos nuevamente a la asignatura de contabilidad de costos. Nuestra primera unidad vamos a hablar acerca de los fundamentos de la contabilidad y de la contabilidad de los costos. Pero primero centrémonos en lo que es la contabilidad de los costos. La contabilidad de los costos yo propondría que es una intersección entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Esta contabilidad de costos es una herramienta importante y básica que así como la contabilidad general nos ayuda a la toma de decisiones, la planificación y obtener controles precisos en favor de la empresa. En este curso, en esta asignatura de esta unidad, la contabilidad de costos vamos a hablar acerca de su clasificación, vamos a hablar un poco acerca de las diferencias que hay con las diferentes ramas y vamos a dar un concepto claro de lo que es la contabilidad de los costos, es decir, para qué nos puede servir. Vamos a también tocar el punto de las fases de la contabilidad de los costos. Los diferentes estados de los costos, desde el almacenamiento de la materia prima, el proceso que significaría transformar esta materia prima en un producto terminado y finalmente este almacenamiento de los productos terminados. Vamos a hablar de la teoría a la práctica y vamos a ver un breve ejemplo. La empresa Gloria es una empresa industrial, por ello maneja contabilidad de costos. Esta contabilidad debe tener un esquema para que pueda ser una herramienta. Es decir, Gloria debe conocer claramente que la leche de vaca es un insumo importante, es una materia prima. Pero a veces el tema de la lata, por ser un costo SIF, resulta un poco complicado determinar sus valores. Gloria sabe que los costos representan el almacenamiento de la materia prima, como la leche. A su vez, se deben determinar los costos que generan la transformación de esta misma en el producto terminado, que es ese tarro de leche. Y para conocer estos costos, tenemos que almacenar todo el producto y determinar todo lo que implica los elementos que constituyen el costo. Finalmente, lleguemos a unas conclusiones. La contabilidad de los costos, lo primero es una herramienta que forma parte de la contabilidad financiera y de la contabilidad administrativa. Esta contabilidad de costos tiene diferentes clases, a la vez tiene fases y estas fases también generan, tienen una estructura. Esto se va a ver relacionado muy de la mano con lo que queremos enseñarles que es la contabilidad de los costos. Muchas gracias.